Usted me cuenta Que nosotros dos Fuimos amantes Y que llegamos juntos A vivir Algo importante Me temo que lo suyo Es un error Yo estoy Desde hace tiempo Sin amor Y el último Que tuve fue un gorró En mi cuaderno Usted me cuenta Que hasta le rogué Que no se fuera Y que su adiós Dejo a mi corazón Sin primavera Que anduve por ahí De bar en bar Tal vez lo que me cuenta Sea verdad Lamento contrariarla Pero yo No la recuerdo Que anduve por ahí De bar en bar De bar en bar Tal vez lo que me cuenta Sea verdad Sea verdad Lamento contrariarla Pero yo No la recuerdo De bar en bar Cuenta la recuerdo Que anduve conmigo De bar Gracias.